¡Abel! ¿Qué hiciste? Te obedecemos en el nombre de los guerreros sagrados que siempre hemos sido leales a Atena. ¡Pero esto es demasiado! ¡Chula y Camille, no se entrometan! Reprobable es el acto de matarla, aunque lo haya hecho su hermano, un dios. ¡Ustedes no lograrían entender lo que siento en este momento! ¡Si dan un paso más, serán tratados igual que si fueran reventes en contra de los dioses! Mi hermana Atena, mi pequeña hermana, aunque tu carne se pudra, en todas las direcciones de mi cosmo te juro que tu espíritu vivirá por siempre tan orgulloso y bello, así como lo llevas ahora a través de la muerte. Con la ilusión de los campos elíceos. ¡Pero es el mejor! ¡Es el mejor! ¡Es el mejor! ¡Es el mejor! ¡Papina! 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 ¡Papina!